muy buenas ociofreakers bienvenidos a nuestro canal otra vez os traemos un nuevo juego esta vez de la casa falomir un juego que se llama mi work que lo vamos a ver ahora en un momentito pero antes como siempre suscribiros a nuestro canal seguidnos en nuestro insta y tenéis las mejores novedades siempre del mejor ocio freak en www.ociofreak.com y como os decía os tenemos vigor un juego de la casa falomir de dos a cuatro jugadores aunque la verdad es que es más para dos jugadores que para cuatro porque para cuatro se juegan parejas a partir de ocho años en una donación de unos 25 30 minutos es un juego de losetas en el que nos tenemos que meter en la piel de una abeja reina y llegar antes que nuestra enemiga al canal vamos a verlo en la mesa de juegos pues vamos con con vigor nos trae el manual las instrucciones de operación colmena top secret con todas sus instrucciones perfectamente explicadas nos trae dos tipos de cartas la amarilla y la naranja igual que las losetas amarillas y naranjas y dos peanas para poder poner a la abeja reina ahora vamos a ver cómo se juega lo primero que tendremos que hacer será elegir qué jugador va a llevar la ficha naranja y qué jugador va a llevar la ficha amarilla una vez que lo sepamos lo que vamos a hacer es intercambiarnos esas fichas y cada uno por turnos va a ir colocando una sobre la mesa vamos a verlo una vez tenemos nuestro panel colocado tenemos las cartas amarillas las cartas naranjas a un lado de la mesa nuestra misión será encontrar la abeja reina y llevarla hasta el panel de nuestro color vale el primero que la lleve gana lo primero que tenemos que hacer es repartir cuatro cartas a cada uno del mazo naranja y una del amarillo 1 2 3 4 1 2 3 4 y una del amarillo antes de empezar la partida tendremos que mirar que no tengamos ninguna carta morada vale en este caso no tenemos ninguna carta morada vamos a mirarlo al otro jugador tampoco si tuviéramos una carta morada que es una carta de acción instantánea se tendría que dejar otra vez en el mazo coger una nueva carta y barajar de nuevo va ahora lo que vamos a hacer es cada cada uno de los jugadores levantará aleatoriamente cinco losetas de su color intentando encontrar la reina o la colmena lo antes posible entonces pues por ejemplo vamos a suponer que yo soy el amarillo vamos a empezar a empezar levantando una 2 3 4 4 y 5 vale y otras 5 de naranja 1 2 aquí ya le aprecio la reina 3 4 y 5 una vez que lo tenemos levantado vamos a empezar con los turnos iniciaría la partida la persona cuya suma del valor total de las cartas sea el menor vale tenemos que sumar esto y el que sea menor empieza tenemos diferentes cartas diferentes tipos de cartas por ejemplo las cartas azules este tipo de cartas son cartas de aliados son cartas que nos ayudan por ejemplo voltea una voltea una loseta aliada pues voltearíamos una de las nuestras tenemos las cartas naranjas que son las de movimiento está lo que hace es hacer avanzar a la reina o crear diferentes caminos hasta la colmena luego tenemos las rojas que son ataques intentamos eliminar los setas enemigas las verdes son los setas de beneficio son beneficios sobre tu oponente por ejemplo robarle una carta para usarla en tu mismo turno vale en este mismo turno entonces pues ahí nos beneficiaría a nosotros también son de ventaja y las lilas que son las que comentábamos antes vamos a buscar una para enseñarla son de acción inmediata una vez que ésta se usa que no se puede usar nunca en el primer turno por eso antes la dejábamos aquí y cogíamos otra son de acción inmediata se usan en el momento por ejemplo prohibido o las pierdes un turno y éstas éstas o cualquier otra se dejaría descartada vale en un turno podemos jugar la carta que queramos y robar dos vale o sólo robar vale entonces pues a partir de ahí es ir haciendo lo que te dice cada carta con los personajes que tenemos por ejemplo si soy el amarillo y tenemos un zángano pues bloquea una loseta enemiga situando al zángano sobre ella excepto la colmena y la reina pues buscaríamos al zángano y la pondríamos donde quisiéramos vale como hay que crear un camino pues es ir interrumpiendo el camino al otro jugador hasta encontrar en el caso de naranja el panal en el que tendremos que hacer pues nuestro camino para llegar a él por ejemplo por si el abejorro o el zángano que habíamos dicho antes nos deja ponerlo aquí ya tendríamos nuestro nuestro ganador y esto es igual un juego que combina un poquito la estrategia y la suerte y que la verdad es que tiene bastante pique un juego muy divertido y que os recomendamos mucho de la casa falomir y nada espero que paséis unas buenas fiestas y os enseñamos otro juego en unos días gracias gracias